Música Con el apoyo de ex cazadores de huachatú utilizamos campas cámaras para evaluar la población de jaguares acá en huachatú encontramos una cantidad bastante grande de jaguares encontramos 17 individuos de cuales 7 eran hembras y muchos eventos de reproducción Música El jaguar significa para el pueblo de huachatú una especie única en nuestros bosques nosotros los comunitarios de huachatú nos sentimos orgullosos en conservar la especie emblemática de jaguares en nuestro país de Guatemala me siento orgulloso de que exista esa especie en nuestra comunidad La OMIC es la responsable bajo la dirección del CONAP de las 83 mil 558 hectáreas que tiene a su cargo Música Música Bueno hablar de especies emblemáticas como el jaguar por ejemplo el caso de huachatú es especial porque se han realizado estudios aquí con fototrampeo y se ha podido determinar que las abundancias andan arriba del 1.5 jaguares por 100 kilómetros cuadrados además en estudios recientes que se realizó en el área de huachatú para conocer la situación de la fauna cinegética especialmente o especies como jaguares se pudo encontrar un registro o registros de jaguares a 2 kilómetros de la comunidad de huachatú entonces podemos hablar de que tanto la abundancia y la distribución del jaguar en huachatú es aceptable, es buena, no tiene ningún problema digamos el jaguar como especie acá en este lugar Como Consejo Nacional de Eras Protegidas estamos realmente orgullosos de los resultados de nuestras concesiones forestales comunitarias dentro de la Reserva de la Biosfera Maya especialmente en la concesión forestal de huachatú que ha traído resultados tan positivos para la conservación de los recursos naturales y especialmente de la biodiversidad y de un animal tan importante como lo es nuestro jaguar ¡Gracias!